Es la breve pero intensa historia de Diego y Pablo, o lo que es lo mismo, Dick and Paul, dos primos que se convirtieron en socios para lanzar esta exitosa firma conocida por sus zapatos y complementos. Nació en 2008 y debido a su imparable carrera, se unió Eva para encargarse de la parte financiera. Nosotros presumimos también de ser una marca made in Galicia. Es raro que empresas de calzado se ubiquen en Galicia muchas veces porque también hay un tema de costes, de ver materiales y demás, que a veces hay que estar más en contacto con empresas que están más en el sur del país. Pero bueno, la marca es 100% gallega. Sello gallego, pero conocido en toda España, Dick and Paul posee 11 establecimientos repartidos entre Galicia y otros puntos de la península como Valladolid o Bilbao. El éxito de su producto reside en la relación calidad-precio. Dick and Paul es un zapato diferente, es un zapato muy cómodo, que la gente queda encantada. Trabajamos con materiales de primera calidad y muy importante entre nuestros zapatos es el doble almohadillado, lo que hace que esos tacones sean muy llevaderos. Creamos zapatos desde la talla 34 hasta la talla 42 en lo que es el departamento de mujer. Y eso ha marcado mucho también un público objetivo y hemos ampliado también ahí un poco nuestro mercado. Dick and Paul además se diferencia de otras firmas por la opción que ofrece de personalizar el calzado. Es una herramienta informática que nosotros hemos creado y patentado y nos diferenciamos de otras marcas que lo estaban haciendo en Europa porque estos en nuestros establecimientos físicamente la gente puede probar el zapato que va a crear. Y a partir de ese momento elige entre la carta de colores y nosotros lo que tenemos es que lo plasmamos en la herramienta informática para que esa persona ya vea cómo va a quedar su modelo. Puedes personalizar con colores, con avalorios diferentes, una suela verde o una suela natural. Después podría también incluso llegar hasta la personalización con el chapa grabada con el nombre de la persona que lo va a adquirir. A esta moda ya se han apuntado celebrities como Malena Costa. Sus pies están a punto de lucir estos zapatos encargados por ella misma y elaborados a medida por estos jóvenes gallegos. Un lujo al alcance de todos.